Cuando ya casi nos acercamos a las dos semanas de haber iniciado en Granma la fase 3 de ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, cada día se siguen incluyendo más voluntarios con el propósito de aportar al avance del estudio y que finalmente se pueda llegar a una vacuna. En estos días de estudio se han generado muchas interrogantes, pero tanto los expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que monitorean el ensayo como los participantes de Granma explican a los voluntarios. Entre las inquietudes más recurrentes está la relacionada con el placebo, un producto sin principio activo pero necesario para establecer comparaciones en el estudio. El placebo se utiliza para comparar situaciones que pudiera tener el individuo porque el producto que se utiliza tiene un grupo de componentes que van a mejorar también algunas otras situaciones que pudiera tener el individuo y se pueden hacer comparaciones en los estudios que se realicen también de seguridad y de algunos productos que se van a añadir al medicamento en definitiva al final para evaluar las situaciones que pudieran tener sobre los eventos adversos, sobre otra situación que pudiera tener la persona. Existe alguna preocupación en la población de qué va a suceder con aquellas personas que están recibiendo el placebo. Debemos informarle que una vez que concluya el estudio, estas personas que están recibiendo el placebo serán los primeros en recibir la vacuna y que como parte de la ética de la investigación pues forma parte de que ellos sean los primeros en recibir esta vacuna. Los expertos conducen el ensayo, orientan a los incluidos, vigilan el cumplimiento de cada requerimiento y así desde las buenas prácticas también aportan al avance de este ensayo en el camino que ha tomado Abdala con el fin de llegar a ser vacuna. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.